Esta luna en ruinas sabe qué pasó Mira mi uniforme, mi honor me lo coció Fui un mal soldado, me rendí Pero al final he vuelto a ti Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Yo busqué la muerte, casi la encontré Nunca me escribiste y nunca te escribí Pero maté pensando en ti Jamás lloré, jamás reí Por ti, Lili Marlene Por ti, Lili Marlene Qué maravilla, Juan